La celebración dio inicio a las 9 de la mañana con un acto de entrega de arreglo floral y descubrimiento de la placa conmemorativa a los héroes de la patria caídos en combate. Las autoridades militares y locales hicieron presencia en el centro de la ciudad para celebrar los 200 años de la Batalla de Boyacá, día elocuente para la nación. Hoy nos sentimos así los soldados por este hermoso abrazo que recibimos por parte de toda la provincia de Ocaña, de los catatumberos. La verdad es un motivo más para como soldados seguir luchando por esta paz tan anhelada que viene aclamando no solamente el pueblo de Ocaña sino Colombia. En la celebración fueron condecorados varios militares por su cumplimiento de trabajo a la patria y también por el compañerismo mismo y compromiso al ejército nacional como soldados bicentenarios. Es un reconocimiento que hace el gobierno nacional, el gobierno departamental y local a todos y cada uno de los integrantes y a aquellas personas que han hecho más allá del cumplimiento de su deber, que se han esforzado por dar lo mejor de sí, con desprendimiento y con generosidad. Y es un reconocimiento a esos héroes que están dando su vida, su sudor, para que cada hogar duerma tranquilo y se levante sin su sobra. El día estuvo también dedicado a aquellos soldados que dieron su vida por la patria y a quienes a través de las montañas de la región se desgastan día a día por la seguridad de las comunidades. Para ellos mi honor y gloria, para esos soldados que hoy están en su puesto de guardia, en su misión de operaciones, en su patrulla, cumpliendo con el sagrado deber que le impone nuestra querida Colombia. Todos los que estamos acá lo hacemos con amor, lo seguiremos haciendo y lo cumpliremos hasta el último aliento de nuestras vidas. Porque es por ti Colombia que luchan los soldados. La celebración culminó con presentaciones culturales que mostraron la grandeza del 7 de agosto para todo el país.